Hola, hola, nos encontramos en el segundo programa de Caso Abierto. En el primer programa vimos aquel caso de Billy el Estafador, un programa que causó mucho, bueno, hablamos de la doctora Polo, me escribió impresionada de cómo, yo la había superado a ella y le dije que no, que yo no iba a perder el mundo, que no se preocupara, que yo iba a seguir aquí en mi canal YoSoyTV, pero hoy tenemos un caso que ha pasado, un caso que ha pasado en muchas casas, son casos de casas que pasan, donde hay devoradores, hay un espíritu de devorador, hay un devorador que son como las polillas, las trazas, se comen todo, no sé si es animales, si es animales que son devoradores, está buscando un animal específico a tratar, pero en este caso el animal es el hijo de la persona que, bueno, no es un animal, es el hijo de la persona que nos viene a contar su queja porque está muy preocupada y sobre todo vamos a terminar con la especialista que siempre nos da ese buen consejo y lo que me gusta de la especialista es que ella vive el problema como si fuera ella y después tiene que pasar un proceso de sanar si todo porque sufre como la del caso que invitamos que pase a Mati que es la que viene hoy con este problema de muy fuerte, no te preocupes si tienes que tomar agua, no se puede tomar agua porque sé que está muy dañada con este caso, con este caso que tenemos hoy. Cuéntanos, cuál es tu queja como tal? que la cosa está difícil. No, no, la cosa está difícil, gracias a ti. Vamos, 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 vamos a empezar. Hay desapariciones en mi casa. Cosas paranormales. Algo así, vaya, para que yo pueda empezar. Desapariciones de comidas. De repente, yo estoy haciendo algo, caliente y hirviendo, cuando ya me vi lo que va, ya no está. Por ejemplo, un pudín. No, una hadilla, una cosa de estas, sí, ya no está. Y entonces yo pregunto quién se está comiendo a Mati. ¿Cuántos son ustedes en la casa? Yo solo somos tres. Tres. No te voy a explicar. No sé, pero no es lógico, la lógica les diga que el señor haya sobretodo la tía. Alguien se la está devorando. Claro, es el tres en la casa, es más fácil definir quién es el devorador. Yo conozco un caso, que es otro caso, que es un caso, que son varios devoradores y una devoradora. A ver, a ver, a ver. Que ahí de momento tú puedes secuestrar. Si fuera la de día, es que todo, todo, tú estás con los perritos, ¡ay, el frío! ¡De repente ya los perritos no están! Perdón. Así me se pongo. Aquí cosas que tú pones en frío, comer, que tú lees conozca, tú le puedes hacer y a mí cosas y vamos. Hello, chicos, chicos, chicas y chicos. Estamos aquí otra vez más. Y quiero decirles, ¿por qué debería ver mis videos? ¿Y por qué debería seguirme en YouTube? Pues, en mi canal pueden encontrar videos súper, súper cómicos, videos intuitivos, enseñanzas, entrevistas y muchas más locuras más. Y también puedes ayudarme. O sea, en uno de mis videos hay un grupo que hice, que ahí tú puedes escribir y ponerme ideas, etcétera. También si eres contacto medio de WhatsApp, puedes escribirme, darme ideas para hacer nuevos videos, etcétera. ¡Ya! ¡Síganme! ¡No hay más nada! Cuando lo busques, no estás. ¿Te has molestado? Muchachos, con lo difícil que has estado hago por una comida, en eso, ¿ves cómo tú me vas a molestar? Imagínate tú, que eso es una locura. ¿Tú sabes lo que es que todo es algo rico, que tú lo guardes, que tú, o una visita, como me ha pasado, que tú me tengas preparado una visita y que cuando tú me ha llegado a la visita ya no tengas que brindarle? ¡Qué pena! ¿Qué pena? Deja preguntarte, ¿a qué hora opera este devorador? ¿Qué horario, momento fijo o vea a cualquier hora? A veces el devorador rondea a cualquier hora, pero por las noches, una y media, dos, lo puedes encontrar. ¿Tú sabes que los devoradores tienen una característica? Que llegan a la casa de su abuela o a su propia casa y entran por la puerta y van directo, abren el frío por gusto, a ver qué hay, abren y cierran. ¿Abrren y cierran? ¡Ya! ¿Estás comiendo aire? ¿Qué? No, te lo puedo explicar. Pero uno también tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Armandito. Armandito Guerra, seguro. Armandito Saya. Armandito Saya. Armandito Saya. Armandito Saya. Armandito está acabando. Acabando porque el devorador de un apellido ya lo hemos arrapado. Armandito. Ahora, yo hace poco conversé con alguien, que bueno, vi mal lo que me dijo. Porque hablaba de esto. Y algo así, le decía, los hijos tienen que cuando bien con su padre, colaborar y llevar comida a casa. Pienso, no sé si ya están trabajando. Y… si van a comerse algo, tienen que preguntar y decir, ¿Y esta persona me dijo que no? No, eso no es así, porque ya cuando los padres tienen uno, saben que eso es para toda la vida. y que lo que se quiere comer que se lo coma y yo le dije bueno, no pienso que sea así porque uno tiene que enseñar el orden también a los hijos, a los nietos, a todo el mundo. Y que suceden estas cosas, y que tú tienes un compromiso, preparaste algo para este compromiso y te vas a decir, oye, es duro que en el cual tú tienes, faltó un pedazo. Entonces ya no vas a responder al compromiso o a la actividad que tú tenías, son cosas fuertes y pasan después. Yo pienso que el devorador cuando le dé hambre puede comerse las uñas, puede comer papel, o puede comer mamoncillo que vas a comer ahorita, también. Pero realmente es difícil porque son tiempos en los que la comida, el que conseguida cuesta es su trabajo y dice que se pierda. De repente el perrito, los perritos están desaparecidos, entonces cuando están desaparecidos y cuando aparecen que todo desaparece. Es realmente muy fuerte lo que estamos viviendo en este caso, pero ahora yo no voy de aquí, tú te quedas ahí porque ahora venimos con la especialista de este caso. Buenas tardes, Mali. Buenas tardes. Buenas tardes. Me molesta hoy. Me molesta hoy porque este caso me toca de cerca, mamita, no te creas. Me toca, me toca, me toca porque mi casa es así. Yo tengo dos adolescentes y no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que pasa. Yo estaba contando a mi hermano que hay un devorador en mi casa. Por las noches, rondea, arrasa, me deja sin nada y ya por la mañana no tengo nada. Perritos que están y están, judíos que le faltan pedazos, natillas que se las comen y caliente a sí mismo. Entonces, este tipo dice que mi casa es más grave de lo que yo pensaba, porque al final es que es un devorador que no tiene preferencia. Vaya, no es que devoran algo específico. ¿Por qué cosas lo siguen por eso? Embutido, dulce, caliente, frío. No, mi amiga, yo realmente te veo mal. Te veo mal, 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 mal. Mal. Tú lo que llevas es un palo. ¿Un palo? ¿Cómo un palo? Un palo. Más o menos de tamaño, cogemos. Si quieres le pones corté pa' que se golpe así a mí, ¿no? Y cuando tú lo coges en esto, por aquí al lado lo desmayo. ¡Pam! Y lo desmayo. Si es enmayado. Desmayado, porque ya es desmayo. Ya, vamos a ver, entonces se puede tener mucha psicología. La psicología es un puto aparte. La psicología, si tú está muy buena, la psicología, ay, qué buena, qué buena, qué buena. Ay, sí, imagínate tú, ay, el Lord Frank, no, no, ay, por aquí, nada. Palo, boom. Ya, el palo lo que te ha ido. Y para este tengo otra. Otra. Miren. Candado para refrigerador. Candado, consíguete una carne y ponle al refrigerador un candado y todo va teniendo frío. El arroz, los frijoles, las frutas, la natilla, todo lo que te va bien, te va a un frío. Candado, candado, eso es lo que tú llevas a mí, ¿no? No, yo creo que en vez del palo voy a quedarme con el candado. Bueno, el candado, más. Pero el palo es muy eficiente. Te lo digo yo que te lo he utilizado. Vaya, vaya. Yo he hecho mis ensayos críticos y el palo es un palo por la cabeza literal. Resuelto por el dinero. No, eso es tuve verdad. No, hombre, no, se desmaya. Los tres días, cuando va en sí, puede ser que te entre hambre, pero no, tranquilo. No te preocupes, ya. Hoy la especialista hoy no ha tenido un buen día. No, no. Ya quiere dar palo. Dice, la vida corrida, digo con bala. A lo mejor es el donde tú te vas. Eso. Pero con la nunca no. Con la canilla, pienso. Desmaya a los tres días. Bueno, yo realmente, en este caso, yo no he sido el que le come las cosas. Yo he sido el que se come las cosas. Entonces, en la casa, cuando hay algo que a mí me gusta, dicen, esto es lo tuyo, y me lo ponen. Entonces, pero sí tiene solución en el caso de ella. El candado. El candado. Ahora mismo los candados han perdido. Y luego hay que agradecer a ella, pero usted, hágase de su cosita. Siempre se lo digo, hágase de su cosita. Entonces, espero que haya tenido solución o algo con este caso. Ya, pero, cuando venga la visita, tengo que paritar. Claro. La visita un momentico, mamita. Si trata, ponete la llave en el cuello, que es la otra. Un poquito de café. Si cogen la llave, te abren el frío, lo duran todos. La llave en el cuello, ahora es que uno mientras me abri el frío, mira. Ya. Bueno, familia, ya, psicóloga. Defina el programa, el caso abierto. Bueno, yo les puedo decir. ¿Qué les puedo decir? Anden con cuidado, sean gente dirigente, quieran ser sus tres, entre ustedes, o sea, es un autobuco. Sean gente dirigente. 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 No, conmigo sí que no, conmigo sí que no, conmigo sí que no, conmigo sí que no, o sea, que yo sí, no me comprendo, nada, cerramos. Cerramos, ustedes ven así, que yo soy, que sé yo, media que intensa y molestona, pero nada, luego. Bueno, menos aquí ya, ¿eh? ¿Quién te hizo eso? Mali, la youtuber. Ah, bueno. Bueno, familia, saludos, nos vemos. Chao. Deja lo que busquen, yo tengo convicciones, lo mío es predicar a Cristo, que se encarga de tocar los corazones, yeah. Que, que presto pa' la batalla, la gente siempre habla, nunca se calla, sentimos que es llamado y pa' la valla, sabemos que es bien alto como Himalaya, y seguimos manso pero a lo menso, damos claro que es difícil este proceso, en oración constante con mucho esfuerzo, tendremos la victoria, de claro saldremos ilesos, yeah, yeah, estamos presto pa' lo que sea.